No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das todos los días A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu boca No renunciaré A la luz que tú me das y estoy a oscuras A saber si esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin piso y con un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdido Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer No renunciaré ¡Suscríbete!